De inmediato vamos a establecer un contacto al Teatro Bolívar con nuestro compañero Juan Pablo Palma. Adelante. Así es, Marilyn Barry. Feliz tarde para todos. Este martes el presidente de la República, Nicolás Maduro, designó al equipo que estará desarrollando la campaña Venezuela Todo por el territorio del Esequibo el próximo 3 de diciembre para el referéndum consultivo. Por eso establecemos este contacto desde el Teatro Bolívar y escuchamos de inmediato a Génesis Garbet. Ella es responsable de la vocería y redes sociales de este comando de campaña, así como Héctor Rodríguez. Es responsable de las grandes alianzas y de las microcampañas. Escuchamos. Gracias. Bueno, buenos días a todas, a toda Venezuela, a todos los medios de comunicación. Génesis Garbet, mi persona, vamos a asumir la vocería de esta primera rueda de prensa del comando de campaña Venezuela Toda. Un espacio de encuentro. Estamos acá desde la Plaza Bolívar de Caracas, desde el Teatro Bolívar, que se va a convertir en la sede principal de este comando de campaña y donde vamos a estar ofreciendo información a todo el pueblo de Venezuela sobre el esfuerzo hermoso, bonito, patriota, que vamos a hacer en los próximos días todas y todos los venezolanos para dar un solo mensaje. Un mensaje de amor, un mensaje de compromiso, un mensaje de patriotismo. Nos convoca la historia, nos convoca la vida a dar esta batalla por la soberanía de Venezuela, como lo hizo nuestro padre libertador, como lo hicieron todos nuestros libertadores y libertadoras. Así que para nosotros dos es un honor vivir estos tiempos históricos y ser parte, ser protagonista de esta batalla histórica que tiene que dar el pueblo de Venezuela. Una batalla donde nos acompaña la razón. El territorio de Venezuela, desde que nació como Capitanía General, con el decreto de España en 1777, nació desde el río Esequibo. Y a partir de ese momento, en la Declaratoria de Independencia, en la Constitución de 1811, y en todos los documentos constitucionales de Venezuela, todas las generaciones de venezolanas y venezolanos hemos defendido la integridad del territorio nacional que nace en el Esequibo, que nace en el río Esequibo. Hoy, la ExxonMobil, desde el año 2015, ha iniciado una ofensiva y tienen, lamentablemente, en el hermano pueblo de la Guyana inglesa, un títere, un títere al servicio de las transnacionales petroleras. Ahora, en el momento en que sale el fraudulento laudo arbitral, ya está demostrado todas las irregularidades, fraudes, trampas en los documentos, en los mapas. Venezuela ha tenido una posición histórica de desconocimiento de ese laudo por fraudulento, por tramposo, por ilegal, por inmoral. En ese momento sale esa ofensiva de parte de aquel momento, el imperio colonial inglés, creyendo que los venezolanos estábamos débiles, estábamos divididos, veníamos saliendo de la guerra federal. Hoy, desde el 2015, vuelven a lanzar una ofensiva los imperios de ahora, creyendo que los venezolanos estamos divididos, creyendo que los venezolanos estamos debilitados, producto del bloqueo y de las sanciones. Este referéndum, esta ofensiva política, es una gran oportunidad para que todos los venezolanos demos un mensaje claro. Ni estamos débiles, ni estamos divididos. Venezolanos podemos tener muchas diferencias en distintos temas, pero si hay algo que tiene un consenso absoluto, total, en toda la población venezolana, independientemente de nuestro lugar de nacimiento en el territorio venezolano, independientemente de nuestras posiciones políticas, independientemente de nuestras preferencias religiosas, es la defensa que damos todos los venezolanos a la integridad territorial, a la soberanía, a la Venezuela toda. Por eso, se ha convocado, la Asamblea Nacional ha convocado este referéndum para que los venezolanos y las venezolanas hablemos en una sola voz, hablemos en una sola voz y demos un mensaje al mundo muy claro. Venezuela toda está unida en la defensa de su territorio. Y no solamente hablemos en una sola voz, sino que le demos un mandato a todas las instituciones venezolanas para defender integralmente el territorio nacional. Por eso, nos llena de orgullo ser, como lo dije al principio, Génesis, protagonista de este esfuerzo colectivo, de esta historia que vamos a escribir las venezolanas y los venezolanos. Los próximos días serán días de creatividad, de amor, de movilización, de convocatoria. Nosotros queremos convocar a todos los venezolanos y venezolanas, a la juventud, a las mujeres, a los trabajadores, a los campesinos, a las amas de casa, a los científicos, a los intelectuales, a todas y a todos. Llegó el momento de la unidad nacional para que en los próximos días escribamos la historia de la soberanía, a la historia del futuro. Vamos a iniciar desde el comando un conjunto de actividades intensas en los próximos días. Yo quisiera que mi compañera Génesis Garbet, líder de la juventud venezolana, de las nuevas generaciones, exprese al país parte de esa agenda de trabajo para convocar, para sumar. Génesis. Gracias, Héctor. Un saludo amoroso a todo nuestro pueblo venezolano, a los hombres, mujeres, jóvenes, deportistas, cultores, y también a los medios de comunicación que se encuentran presentes a este llamado de este importante anuncio a todo nuestro país de esta agenda que nos convoca a todos y a todas. Es momento de encuentro, es momento de abrazo, es momento de, como decía Eli Primera, abrazarnos por encima de la idea, por encima de lo que creemos, e invocar siempre el respeto que nos caracteriza como venezolanos y venezolanas a la diferencia, porque siempre hay cosas que nos unen mucho más y el amor a nuestro país es una de ellas, y sobre todo la defensa de nuestra Guayana Ezequiva como territorio que pertenece históricamente a Venezuela, a los venezolanos y a las venezolanas, a usted, a mí, a mi abuela, a sus abuelos, a nuestros hijos, a los hijos de la patria, y que este referéndum consultivo nos invita a dejar nuestra huella en defensa de ese territorio sagrado al oeste del río Ezequivo, que es de Venezuela. Por eso anunciamos una agenda que inicia el día de mañana, viernes 3 de noviembre, en el que se instalarán en todos los estados del país los comandos estadales Venezuela toda, que tienen la tarea de convocar a todos los movimientos, a todos los sectores, e instalarse regionalmente para que luego este sábado y domingo en cada uno de los municipios del país también instalemos cada uno de los comandos de campaña amplios que convoquen a todos y cada uno de los que sienten a Venezuela en su corazón y que tienen, pues, la voluntad de defenderla. Y bueno, el día lunes estamos además muy contentos, muy felices, porque al venezolano le gusta la calle y vamos entonces para la calle, vamos a hacer unas marchas en cada uno de los estados de nuestro país, en las capitales, en todos los municipios. Usted tiene que salir ahí con su bandera, con su pancarta, con su voluntad, con los niños, con las niñas de nuestra patria, a decirle y enviarle un mensaje al mundo. Venezuela es un pueblo de paz. Venezuela es un pueblo que siempre elige el camino democrático, el camino del diálogo para resolver cualquier problema. Y es por eso que ese día lanzaremos nacionalmente la campaña Venezuela Toda, Venezuela Nuestra, Venezuela Mía, Venezuela con su esequivo, Venezuela completa. Y el día martes todo el país tiene que estar muy atento, muy pendiente por los medios de comunicación, también por cada una de las redes sociales, porque habla una conferencia nacional por la soberanía y la integridad nacional. En este espacio buscamos generar pedagógicamente, darle a nuestro pueblo los argumentos históricos para que cada uno de ustedes sigamos aprendiendo, entendiendo que, por ejemplo, yo como joven venezolano, desde que estoy en el liceo, he aprendido sobre la historia de nuestro país. Pero es verdad que siempre falta profundizar, conocer y defender en la calle cuáles son los elementos por los cuales nosotros estamos defendiendo el esequivo de la República Cooperativa de Guyana. Y es por eso que esta clase magistral invitamos a que todo el que cree en Venezuela, todo el que ama y sobre todo todo el que quiere aprender y profundizar sobre el tema, se conecte por redes sociales y por medios de comunicación a esta gran clase, en este gran espacio que será la conferencia por la soberanía y la integridad territorial. Luego, bueno, a partir del miércoles nosotros invitamos a todos los partidos y movimientos sociales a que ante el Consejo Nacional Electoral se inscriban y se adhieran a este referéndum consultivo. Ahí invitamos a los partidos de oposición, a los movimientos sociales, a los movimientos religiosos, a los movimientos culturales, a los movimientos juveniles, a los cultores, a que vayan por esos tres días, miércoles, jueves y viernes, al CNE a inscribirse su voluntad de defender este esequivo. Y como este mundo de hoy también exige que las redes sociales vayan ahí siempre con el mensaje, el día viernes, sábado y domingo convocamos a todo el país, a todos los comandos de campaña, estadales y municipales, a una gran jornada de agitación y propaganda, de muralismo. Invitamos a todo nuestro pueblo de la cultura, a todos esos artistas plásticos, a que salgamos a la calle con nuestras expresiones, a hacer murales, a ponernos los jóvenes en los semáforos, a llevar el mensaje de la esperanza de un pueblo de existir, de no dejarse quitar lo que siempre nos ha pertenecido. Y es por eso que, bueno, invitamos a todos los movimientos sociales a que se sumen estos dos días por las redes sociales, hagamos una gran campaña mundial para la defensa de nuestros equipos y para defender lo nuestro y lo que amamos. Creo que es tiempo no solamente de encuentro, sino de reconciliación y de pensar de qué manera amo mi país. Mucha gente se pregunta, ¿para qué un referéndum consultivo? Porque es necesario nosotros dejarle a la posteridad el testigo de que esta generación, así como otras generaciones de venezolanos, han defendido su independencia y su libertad. Yo dejo mi huella votando cinco veces sí este 3 de diciembre en el referéndum consultivo. Así es, Génesis. Vamos, nosotros tenemos, todos los venezolanos y todas las venezolanas, la gran oportunidad de dar un mandato que exprese el gran consenso nacional. Es difícil, yo no conozco un venezolano, no he escuchado a un venezolano que diga que no hay que defender el exequivo. Bueno, vamos a expresarlo con fuerza. Vamos a dar un mandato constitucional a todas las instituciones para defender. Los tiempos venideros, Génesis, hablarán de lo que va a ser esta generación de venezolanos y venezolanas, como hoy hablamos de lo que hizo de Bolívar. Así que cinco veces sí a la patria, a Venezuela, que nos une a todas y a todos. Estos son los primeros diez días de campaña que hemos anunciado. En los próximos días seguiremos anunciando el resto de la agenda. Y por supuesto estamos a la orden de ustedes, queridos medios de comunicación, periodistas, las preguntas que nos quieran hacer por las distintas redes sociales por donde estamos transmitiendo, para aclarar, escuchar sus opiniones y convocarlos a que este sea una gran batalla colectiva de todas y de todos los que amamos el territorio venezolano. Saludos, buenas tardes. La pregunta con Juan Pablo Palma por Venezolana de Televisión. ¿Cómo estás, Juan? Buenos días, saludos, buenas tardes ya. Génesis, gobernador. Génesis, han pasado 124 años. El pasado 3 de octubre se cumplieron exactamente 124 años de ese fraudulento laudo arbitral de París, del que tú hablabas, en 1899. Han pasado muchas generaciones. ¿Cómo te sientes tú como joven asumir la vocería y esta generación como joven asumir, defender, rescatar e ir a este referéndum consultivo para recuperar esto que intentaron quitarnos los imperios, como lo decían, del Reino Unido y de Estados Unidos. Y a usted, gobernador, me gustaría preguntarle, ¿qué opinión le merece? Usted dice que no conoce a una persona que no quiera defender el territorio de la Guayana Esequiba. Sin embargo, hay panfletos, están circulando panfletos atribuidos a la plataforma unitaria, donde se desestima la convocatoria a participar en este referéndum consultivo. ¿Qué opinión le merece el que estén circulando estos panfletos? ¿Qué mensajes les daría de ser la plataforma unitaria o a quienes están promoviendo esta campaña apátrida? Y, por supuesto, a esos venezolanos que pudieran verse susceptibles a esta campaña. Gracias. Adelante, Génesis. Bueno, te voy a responder con tres formas de cómo me siento como joven venezolana al asumir esta responsabilidad. Uno, profundamente bolivariano, porque Bolívar es la esencia de un reclamo que nosotros hacemos, porque a Venezuela nadie nunca le ha regalado nada. Nuestra independencia, nuestra libertad, la peleamos en batallas, con sangre, con sudor, con esfuerzo de hombres y mujeres que son nuestros abuelos y nuestras abuelas. Y va a pretender a alguien entonces venir con fraudes, con argumentos que son totalmente nulos, a querer arrebatarnos algo que peleamos hace 200 años en los que venezolanos y venezolanas entregaron su vida con el ideal bolivariano. Entonces, nosotros estamos muy seguros y muy llenos de la voluntad bolivariana de que si peleamos nuestra independencia, peleamos cada centímetro de territorio, no va a ser esta la generación hijos de Bolívar y además los que vayan a entregar ese importante territorio en nuestro país. Y me siento también como hija de una madre, ¿no? Una madre que es Venezuela. Y creo que es un sentimiento que tenemos todos los jóvenes cuando llegamos a una edad de 15, 16, 17 años, que hemos visto, en mi caso, mi mamá fue una madre que nos crió a mí, a mi hermana, ella pues, pa'lante con nosotras. Y creo que cuando uno llega a cierta edad, que uno ve a su mamá siempre a luchar por uno, darle la educación, inculcar los valores de la familia, del amor a la patria, del amor a Bolívar, llega a cierta edad Héctor en la que uno dice, yo quiero retribuirle a mi mamá, a mi familia, todo lo que han hecho por mí. Creo que Venezuela es la gran madre de todos y cada uno de nosotros que nos convoca a defenderla. Ni siquiera nos convoca, es su amor. Es la capacidad que tiene Venezuela de que uno la ame a pesar incluso de las dificultades y que hoy dice, bueno, cada hijo venezolano dice, yo tengo que ponerme en la tarea de retribuirle a mi madre todo lo que ella ha hecho por mí. Entonces, me siento como una hija que defiende a su mamá. Aquí, todo venezolano que se meten con su mamá sale pa'lante, frentea, dice algo, porque nadie... ¿Dónde está la dignidad de alguien que no es capaz de defender a su mamá cuando lo ofenden? Y esa es una de las formas de las que yo me siento en este espacio. Y la otra, enamorada. ¿Por qué enamorada? Porque, bueno, uno se ha enamorado varias veces en la vida. Y yo creo que una de las relaciones más estables que tengo es con mi país. ¿Por qué? A diferencia de muchas otras personas, tienen la capacidad de enamorarnos cada día. Hay muchas veces que yo, que vengo de Pedregar, un pueblo en el campo venezolano, he conocido otros estados de Venezuela y siento que la capacidad de amar a Venezuela puede crecer cada día. Entonces, me siento enamorada porque creo que en la forma y en la medida que cuando tú correspondes a alguien en el amor, hay acciones que puedes hacer cada día para demostrarle que la amas. Y creo que este es un espacio para echar la palabra y para defender cómo la soñamos, pero demostrarle sobre todo que la amamos. Y en esa tarea, creo, y en esa convocatoria de amor a Venezuela, creo que nos encontramos todos y todas las venezolanas independientemente de lo que pensamos. Gracias. Amar a la patria. Bueno, yo conecto esa idea de Génesis que comparto y que estoy seguro que compartimos todas y todos los venezolanos de todas las generaciones. Los niños, la juventud, los adultos, las adultas, las abuelas, los abuelos. Con la pregunta que tú me hacías, Juan, sí, vi el panfleto que está rodando, firmado por la oposición o por parte de la oposición, pero peor aún, vi el video que publicó ayer Jorge Rodríguez, donde una ex embajadora de Juan Guaidó manifestaba claramente la posibilidad de entregar el exequivo a cambio de algún tipo de apoyo político. Es una posición parecida a la que tuvo la oligarquía venezolana en la guerra federal cuando se da el laudo arbitral. Lamentablemente, en este territorio han nacido gente que no ama la patria, que no se siente venezolana. Yo creo que esta es una gran oportunidad, una gran oportunidad. Este referéndum no es un referéndum entre chavistas, opositores, ni ni. Este referéndum es entre los que amamos la patria, que debemos dar un paso adelante para defenderla, para cuidarla, como se ama, como se defiende una madre. Ahora nos toca defender a la gran madre Venezuela, a la patria Venezuela, y quienes no se sientan venezolanos, quienes no sientan este territorio hasta en el alma, hasta en el cuerpo. Es difícil, como dice Génesis, recorrer Venezuela, recorrer sus páramos, sus llanos, su oriente, y no enamorarse cada vez más de este país. Esos que sentimos ese sentimiento profundo, que nos saca hasta las lágrimas solamente de ver la Venezuela profunda, esos son los que vamos a salir en este referéndum a decir, yo defiendo mi patria, yo defiendo mi soberanía, yo defendiendo mi tierra. La segunda pregunta, la realista Liz Flores, por Benevisión. Buenas tardes a todos los presentes. El referendo convocado para el 3 de diciembre tiene como propósito defender los derechos territoriales y marítimos que tiene Venezuela sobre la Guayana Esequiba. En medio de este contexto, le pregunto, como experto en derecho, como venezolano experto en derecho, hasta qué punto las personas que vayan contra el referendo incurrirían en traición a la patria. Esto tomando en consideración también que el presidente Nicolás Maduro hizo la denuncia de que existe una campaña contra el referendo por parte de la plataforma democrática. Eso por un lado. Quisiera saber cómo está la expectativa de participas que ustedes tienen en cuanto a la participación de los venezolanos en este proceso y cómo evitar la politización de un tema que tiene alto contenido nacionalista. Yo te volteo la primera pregunta y no lo voy a ver desde lo negativo, lo voy a ver desde lo positivo. Tenemos la gran oportunidad de demostrar no la traición a la patria, sino el amor a la patria. Este referendo es la oportunidad que tenemos los que amamos esta patria de decir, de demostrar nuestro amor a la patria. Y yo estoy seguro, todas las mediciones, lo conecto con tu segunda pregunta, dicen que si hay un consenso, el presidente ha venido hablando de cinco consensos, si hay un consenso abrumador en Venezuela es la defensa del territorio esequibo. Así que tú decías polarizar. Yo creo que hay que polarizar. Hay que polarizar entre quienes nos quieren despojar de lo que nos pertenece por derecho y quienes amamos la patria. El gran polo hoy, en esta batalla que estamos dando, es el polo de los patriotas, de los que amamos a Venezuela, de los que defendemos su integridad territorial. Ahorita no es momento de discutir otros temas. Cualquier otro tema tiene que quedar a un lado. Pero los que amamos este país, independientemente que luego, en una elección de gobernadores, de alcalde, presidencial, pensemos distinto, como es natural, en cualquier democracia, en cualquier familia, independientemente de eso, en esto coincidimos. Vayamos juntos a dar un solo mensaje. Un mensaje de amor, de unidad, de defensa. Que el mundo entero, que los poderes fácticos, que las transnacionales petroleras, que el asalariado que tiene la ExxonMobil en el país vecino, sepa con claridad, que en este tema, no tenemos ninguna fisura. Que todas y todos los venezolanos, estamos unidos. La importancia de este referéndum, es dar ese mensaje de unidad. Porque ellos creen que como estamos divididos, nos pueden quitar parte de nuestro territorio. Y resulta que en este tema, nosotros no. Los venezolanos no estamos divididos en este tema. Tenemos una gran unidad, y la vamos a manifestar. Y esa manifestación de unidad, tiene que convertirse en un mandato, a todas las instituciones, para defender nuestro territorio. Así que yo creo que es una gran oportunidad, para defender, para amar, para demostrar, el amor profundo que tenemos las y los venezolanos, por la defensa de nuestra soberanía. Por Radio Nacional de Venezuela, Hugo Guanipa. Sí, muy buenas tardes, saludos. ¿Cómo estás, Hugo? A Venezuela, la han acusado medios de prensa internacionales, principalmente de Estados Unidos y del Reino Unido, de querer desestabilizar la región con la realización de este referéndum el próximo 3 de diciembre. Pero el presidente Irfan Ali, de Guyana, es quien ha hecho ejercicios militares amenazando directamente a Venezuela, y además ha hecho alianzas con el país más belicista del mundo, que actualmente desestabiliza la región del Medio Oriente, apoyando el genocidio contra Israel, me refiero a Estados Unidos. ¿Qué posición o qué mensaje se le puede enviar a los venezolanos, a la comunidad internacional, de que este es un proceso independiente de Venezuela y que trae paz, siempre resaltando la diplomacia bolivariana del paz del presidente Nicolás Maduro? Bueno, lo primero, aclarar que el territorio de la Guayana Esequiba es territorio venezolano. Ahí no hay discusión. La Comisión, cuando se crea la Capitanía General de Venezuela, nace en la frontera del río Esequibo. Todas las constituciones de la independencia han reconocido que es así. El laudo arbitral fue un laudo ya demostrado, irrito, fraudulento. Todos los documentos que se presentaron fueron falsos. Toda la comisión que se creó fue una comisión comprada. No hay ninguna forma de legitimar lo que ahí pasó. No hay ningún documento que la Guyana inglesa, que la República Cooperativa de Guyana pueda demostrar que ese territorio es suyo. Por lo tanto, no solamente eso, sino que además el mar donde se está dando algún tipo de licitación, ni siquiera está discutido. Es un mar territorial en discusión, que no hay un acuerdo. Es decir, quien está cometiendo un atropello, una ilegalidad, es Guyana. Y lo está cometiendo por los intereses petroleros y energéticos que tiene. Así que Venezuela ha actuado como garante de la paz. Y ante esa amenaza a nuestra territoria, a nuestra integridad, estamos respondiendo con una acción política, constitucional, soberana. Es decisión de los venezolanos cuando se convoca al pueblo para consultar qué hacer. ¿A qué le tienen miedo? ¿A qué tienen miedo? Yo escuchaba a algún actor de la oposición decir, bueno, pero es que el referéndum no va a tener ningún efecto. Si no va a tener ningún efecto, ¿por qué Guyana está pidiendo que lo paremos? Ahí está la mayor demostración de la fuerza, del poder que tiene el referéndum. ¿Le tienen miedo a que el pueblo venezolano les ratifique nuestra unidad en torno a nuestra soberanía? Porque va a ser un mensaje político muy potente, y ellos lo saben. Es muy difícil que mantengan su actitud agresiva hacia nuestra soberanía cuando el pueblo venezolano, como un todo, como yo estoy seguro que va a pasar, les diga, en nuestro territorio no te metas. Porque nos vas a encontrar completamente unidos. Nos vas a encontrar sin ninguna fisura, y eso es lo que va a pasar. A Venezuela la han acusado de todo. De todo. Nosotros sigamos por nuestro camino de dignidad, de soberanía, por nuestro camino bolivariano. Creo que no comprenden al pueblo venezolano. Aquí estamos, a pocos metros, de donde se gritó por primera vez en América Latina la independencia. Y no solamente la gritamos, sino que después nos fuimos de aquí a caballo a darle la independencia a otros pueblos. Somos los mismos. Por nuestras venas corre la misma sangre de hombres y mujeres libertarias, rebeldes. No aceptamos la imposición ni de los imperios coloniales de entonces, ni de los imperios de hoy. Nosotros estamos resueltos a ser libres. Resueltos. Y lo vamos a demostrar con mucha fuerza el 3 de diciembre. La siguiente pregunta la realiza Mirelvis Gutiérrez por La Iguana. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, Mirel. En el marco de la unidad para la defensa del territorio y el próximo referendo consultivo fue el 3 de diciembre. Ustedes llamaban a los partidos de oposición a inscribirse ante el CNE. Existen partidos radicales de oposición que están en contra totalmente con el referéndum consultivo. María Corina Machado ha salido con la bandera con siete estrellas pues dando, digamos, un mensaje de suprimir una de las provincias de Venezuela. Y sabemos también por discurso dado a la prensa que ella está totalmente aliada con el gobierno norteamericano precisamente para evitar que Venezuela se pueda defender y pueda defender su territorio. si se emplean acciones, digamos, más contundentes para evitar que el referéndum se haga el comando de campaña está preparado para asumir ese reto ¿qué le diría a los venezolanos acerca de posibles acciones violentas o desestabilizadoras para el referéndum? Mira, según la agenda que presentó Génesis miércoles, jueves y viernes va a haber un lapso que da el Consejo Nacional Electoral no solamente para que los partidos sino para que todos los movimientos sociales todos movimientos de mujeres, campesinos, juventud comunas, estudiantes, movimientos ambientalistas todos porque esto va más allá de los partidos políticos esto no se puede ver como una batalla entre partidos políticos esto es una batalla, como lo decíamos antes entre los venezolanos, entre los que amamos esta patria y quienes nos quieren despojar de nuestro territorio llegó el momento de quemar las velas cada quien tiene que tomar la decisión de que lado estás ¿estás con la patria? ¿estás con la soberanía? ¿o estás en contra de ella? es la decisión que va a tener que tomar y yo te pediría que dejemos que la gente tome esa decisión yo, con la experiencia política que tengo la poca experiencia política que tengo yo te diría que yo auguro una gran participación de muchos venezolanos y venezolanas más allá de sus diferencias políticas en la defensa de la soberanía voy más allá esto va a sobrepasar a los partidos políticos a los líderes políticos ya verás amas de casa, campesinos, estudiantes que no necesariamente están involucrados en el día a día con la política pero cuando la patria los llama todos se van a mover así que yo estoy seguro que la movilización va a ser como lo dicen todos los estudios el consenso nacional en torno a la defensa de el esequivo es abrumador bueno, Enesis aparte de ser líder de la juventud es maestra yo quisiera que ella también hiciera un comentario desde su experiencia de maestra con los jóvenes liceístas sobre esto que estamos planteando sí, bueno hay un gran espíritu en la juventud venezolana de rebeldía justamente el joven venezolano es altivo sabe identificar bien quienes son sus aliados quienes defienden sus intereses y quienes simplemente en tiempos de oscuridad y violencia los han convocado al fascismo o a ser carne de cañón de agendas políticas de violencia y como ha tenido ya un espacio para madurar y poder entender y discernir y diferenciar quienes son los que están a favor de la causa del pueblo venezolano de la familia venezolana de la defensa del bienestar del pueblo venezolano en contra de todo el ataque incluso a nuestra economía que ha vulnerado sin duda alguna la vida de la juventud y es además cuando uno lo ve es una rebeldía que tiene una causa no es una rebeldía solo por la fuerza es una rebeldía que tiene grandes rasgos de la conducta bolivariana de paz de diálogo de entendimiento de conversación y es por eso que la juventud hemos visto ya como hay tres canciones en la calle acerca del esequivo como las formas de expresarse de la juventud van más allá no solamente de los espacios políticos como lo comentaba Héctor sino que tienen que ver con otras cosas que son de la sensibilidad humana el arte el deporte por ejemplo ver crecer a la vino tinto en el juego ante Chile haciéndole tres goles en un partido habla de esa voluntad de una generación que cree en su país y que va para adelante con su país y que ojalá y lleguemos también al mundial y en el próximo partido también ganemos porque esa fe esa esperanza ese espíritu que hay hoy entre la juventud venezolana cuando dice mano tengo fe es la fe que tenemos todos los venezolanos en que el país va a salir adelante es esa juventud que cuando Yulimar Rojas va a saltar en cualquier competición porque todos sabemos que nuestra reina va sobrada igual tenemos en el pecho una presión porque decimos ahí saltamos todos con Yulimar Rojas cuando vemos a la orquesta sinfónica que conquistó por ejemplo el récord de la orquesta más grande del mundo y son niños son jóvenes de 12, 13 años que elevan el himno nacional de Venezuela ahorita en los juegos en Chile hemos visto como han conquistado el oro jóvenes que han crecido en esta Venezuela de los últimos 10 años con un amplio compromiso de defender lo afirmativo venezolano y el amor a Venezuela por sobre todas las cosas yo creo que esa es la actitud del joven que nos encontramos día a día que hasta por TikTok por todos los espacios está bailando está defendiendo la verdad de su país su alegría con chistes con bromas pero que es la esencia de todos y cada uno de los venezolanos y venezolanos que estamos convocados a defender este 3 de diciembre lo que siempre nos ha pertenecido que es nuestra Guayana Esequiba dos argumentos más para cerrar esta pregunta la gente algunos bueno pero el referéndum que fuerza tiene era la misma pregunta que nos hacían cuando las últimas guarimbas que fuerza puede tener el referéndum o la consulta para ir a la constituyente y los venezolanos fuimos a votar y al día siguiente llegó la paz yo como dice Génesis tengo fe en la fuerza del pueblo venezolano tengo fe en la capacidad del mensaje movilizado del pueblo venezolano estoy seguro que el mensaje poderoso de unidad que vamos a dar el 3 de diciembre va a ser un mensaje contundente con una fuerza indiscutible como lo hemos demostrado en otros momentos de la historia y la polarización si existe en aquel polo está la ExxonMobil está el títere presidente de Guyana pagado por la ExxonMobil y estarán los machados los apellidos las oligarquías que decidan traicionar la patria de este lado del polo estamos el pueblo de Venezuela las grandes mayorías y eso va más allá del chavismo de la oposición eso es transversal a todos los que sentimos quienes somos las grandes mayorías los que sentimos aquí en el corazón la patria los que nos late el corazón cuando juega la Binotinto cuando salta nuestra reina cuando escuchamos a nuestra orquesta cuando vemos a nuestros niños ir a la escuela cuando vemos el río Orinoco o el Salto Ángel o las costas venezolanas a los que sentimos ese temblor aquí en la garganta en el corazón eso somos el otro polo los patriotas los bolivarianos las bolivarianas los que amamos nuestra tierra esa es la disputa entre la traición y la patria para culminar esta ronda de preguntas hacemos del conocimiento de todos un interrogante que nos hace la usuaria Narblan a través de las plataformas digitales compañero Héctor Rodríguez si no pertenezco a ninguna organización política o grupo pero quiero hacer campaña por el sí para defender el exequivo ¿qué debo hacer? bueno esa es una hermosa pregunta que es una tarea que vamos a compartir en el comando entre Génesis y mi persona Génesis va a ser responsable de toda la campaña en redes sociales y yo voy a ser responsable de amplias alianzas y micro campañas y que es lo que hemos estado pensando justamente en ese joven o esa abuela o ese campesino que no es parte de ninguna estructura orgánica no es de un partido no es de un movimiento no es de una institución todos los partidos todos los movimientos independientemente de su ideología están invitados le están invitados a que den un paso adelante pero ¿qué pasa con ese muchacho esa muchacha ese abuelo esa abuela que nos está escuchando que nos está viendo que quiere hacer algo bueno ellos también van a tener su espacio vamos a abrir varias plataformas para que los venezolanos más allá de si son o no son parte de una estructura puedan inscribirse y puedan hacer sus micro campañas en su casa con su familia con un amigo dos muchachos en la cancha pintar un grafiti hacer algunas canciones poesías declamar pintar ir casa por casa es decir esto nos convoca a todas y a todos no necesitas ser parte de una organización política o institucional o de algún colectivo si tú eres parte de esta patria eres parte de esta Venezuela si la sientes independientemente de donde estés como pienses ideológicamente pero sientes amor por esta patria pues ahí vamos a abrir un conjunto de canales que en los próximos días vamos a estar transmitiendo para que se sumen para que se involucren y para que desde su espacio de trabajo de estudio de comunitario deportivo hagamos la historia juntas y juntos los años venideros nuestros nietos Génesis nuestras bisnietos hablarán de lo que esta generación hizo para defender la patria así que nuestra invitación a todas las venezolanas y los venezolanos de bien a los que amamos este territorio a unirnos por la defensa de la soberanía sí bueno y invitarlos también de una vez a que nos sigan en cada una de las redes sociales arroba Venezuela todas por estas plataformas estaremos difundiendo toda la información de la campaña así como invitamos a que usted en su marcha en la instalación en toda esta agenda con su teléfono a través de sus redes sociales también le comunique al mundo lo que vamos a estar haciendo porque el amor se demuestra y defender el desequivo es amor a Venezuela toda cinco veces sí cinco veces sí cinco veces sí cinco veces sí así es escucharon ustedes a Génesis Garbet y Héctor Rodríguez como parte del equipo de campaña Venezuela toda para promover a los venezolanos y las venezolanas a participar el próximo 3 de diciembre en este referéndum consultivo hicieron un llamado al amor a todos esos venezolanos patriotas a unirse en esta campaña y salir a votar cinco veces sí el próximo 3 de diciembre es la información que nosotros podemos ofrecerle de igual manera invitaron a los partidos políticos de oposición los partidos políticos que aman la patria todos los movimientos políticos los movimientos sociales a los que quieran sumarse a esta campaña e instalar los comandos de campañas regionales es la información que se genera hasta ahora muchachos regresamos con ustedes al estudio adelante adelante